Hoy, invitad a Sumikyo en Arcade por nuestra primera cita. ¿Ganaste otra vez? En serio eres muy fuerte. Nanami, ¿estás bien? ¿Te dije algo malo? ¡Lo siento! ¿Te gusta jugar videojuegos conmigo? ¡Pero claro! ¿Aunque pierdas? A veces, la gente no juega conmigo ya que gano todo el tiempo. Oh, incluso si pierdo, sigue siendo divertido. Es la primera vez que me divierto tanto con alguien. Más, a diferencia de ti, soy bastante mala. De seguro debes estar aburrida de jugar con alguien como yo. Eso no es cierto. Ganar o perder no es lo que importa, sino divertirse. Y si tú te diviertes, yo también. Como tanto los videojuegos, no puedo estar aburrida. Y es mejor jugar con alguien a quien amas. Y yo... Yo también te amo, Nanami.